¡Échale el sentimiento, pariente! A veces se nos olvida que no más hay una vida La muerte es muy abusiva porque llega y no te avisa Qué lindas son las mujeres, te verás qué bello serés Yo soy muy afortunado, mujeres no me han faltado Qué vida está mi vida, la que he vivido yo Qué lindas borracheras, hasta lo del dolor Qué vida está mi vida, la que he vivido yo Vivir al cien por ciento, no me quejo de Dios Y no sé qué te parece, la vida va para adelante mejor Que no más hay una vida La muerte es muy abusiva porque llega y no te avisa Qué lindas son las mujeres, te verás qué bello serés Yo soy muy afortunado, mujeres no me han faltado Qué vida está mi vida, la que he vivido yo Qué lindas borracheras, hasta lo del dolor Qué vida está mi vida, la que he vivido yo Vivir al cien por ciento, no me quejo de Dios Qué vida está mi vida, la que hoy va así Lo al cien por ciento, no me quejo de Dios luva, por sí Quéầy morracheras, hasta lo del dolor Gracias por ver el video